¡Suscríbete al canal! 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 Ya pasó un supervisor que se apellida Temolzin y así, así podemos ir diciendo muchos apellidos tlaxcaltecas que están vigentes actualmente. Muy bien, pues entonces seguimos transmitiendo desde Güellotipan. Güellotipan, Güellotipan. Muy bien, no se vayan, continuamos con más. Se recibe con los brazos abiertos como lo expresó el señor presidente municipal hace un rato. Muchas gracias. Síguenos en Dejesmedia. Dejesmedia. Dejesmedia secundaria técnica por la superación de México, México, México.